Otro golpe a la libre expresión ha cobrado la vida de un periodista más en México. Se trata de Abraham Mendoza, quien fue asesinado a tiros la tarde del lunes 19 de julio en la ciudad de Morelia, Michoacán. Los hechos ocurrieron cerca de las 2 de la tarde, cuando el comunicador salía del gimnasio ubicado sobre la avenida Madero Poniente. Aparentemente, tres sujetos armados se aproximaron y dispararon en su contra en varias ocasiones. Ante esto, el periodista murió en el lugar y una persona más resultó herida. Las autoridades arribaron al lugar de inmediato, en donde se inició un operativo, y como resultado detuvieron a tres sujetos armados que conducían un automóvil con reporte de robo, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Mendoza trabajaba en diferentes medios de comunicación locales y desde el 2013 se desempeñaba como conductor titular en la revista informativa Voces Radio. También era locutor de radio de la estación Hexa Morelia. México es uno de los países más peligrosos para el sector periodístico, así lo ha corroborado el Comité para la Protección de Periodistas, que asegura que tan solo en el 2020 cinco comunicadores fueron asesinados, cuatro en represalias, mientras que desde diciembre del 2018 van 43 trabajadores de los medios asesinados en México. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.